Compacta con muy buen gusto. Así es la Trax de la marca Chevrolet. Esta SUV que ves en pantalla es un modelo 2015 en color champán. Tiene un increíble rendimiento gracias a su motor de 4 cilindros. La transmisión es automática. Su interior es una proyección de estilo y funcionalidad. Las vestiduras son de piel en color café y para que viajes cómodamente tienes aire acondicionado. Computadora de viaje. Volante multifuncional. Estéreo con pantalla. Entrada USB. Auxiliar y conexión Bluetooth. Los vidrios y seguros son eléctricos. En cuanto a seguridad, está equipada con bolsas de aire, frenos de disco y ABS. Trax, tu clave en la ciudad. Visítanos en Car1Chevrolet Semi Nuevos Universidad para que conozcas nuestros cómodos planes de financiamiento. Aquí nos vemos. Espera, antes de que te vayas dale click al botón de suscribir y síguenos en nuestras redes sociales para que seas de los primeros en enterarte de las novedades de nuestros autos. Y las promociones que tenemos para ti en Car1 Group.